Permiso de la mesa y de mis compañeras diputadas y compañeros diputados. Toda vez que en los últimos meses se han llevado a cabo diversas reformas y adiciones a la Ley de los Municipios del Estado, las cuales en su momento no fueron publicadas en el periódico oficial del Estado derivado del proceso o el curso del trámite administrativo, en virtud de lo cual, a nombre de la Comisión de Asuntos Municipales, me permito proponer diversas modificaciones en lo particular al dictamen en discusión, a efecto de evitar antinomias en ciertos conceptos, así como corregir cuestiones de redacción, específicamente en lo que se refiere a redacción neutra de género, así también como a la homologación de la porción normativa que incorpora la función tránsito respecto de las siguientes porciones normativas. Artículo 54, fracción primera, artículo 85, artículo 90, fracción novena, artículo 93, fracción séptima, segundo párrafo y fracción octava y artículo 27. Es cuanto, diputado presidente.